Hola, buenas, yo soy Israel y en esta videoreseña os voy a hablar sobre el poema que yo he escogido en el trabajo de la realidad y el deseo de Luis Cervo. El poema que yo he escogido ha sido un español, habla de su tierra, y antes de comenzar con las características que tiene este poema, algunas de sus ideas que podemos encontrar, me gustaría dar una pequeña introducción para aclarar un poco su contexto histórico y que entendáis mucho mejor esas ideas que luego mencionaremos. Dicho esto, este poema pertenece a la antología de la realidad y el deseo, concretamente se encuentra en el poemario de las nubes, que fue escrito entre 1937 y 1940. Muchas de las características que encontraremos en este poema vienen dadas por la etapa en la poesía que se encuentra. Esta se encuentra en la etapa de la poesía del exilio. Se le llama así a esta etapa porque muchos autores, como el propio Luis Cernuda, se fueron del país, emigraron a otros países, ya sea por la censura establecida en la literatura española o por la guerra civil. Como dato interesante, Luis Cernuda escribió este poema en Reino Unido, aunque luego se irá a Estados Unidos y finalmente morirá en México. Pero bueno, vamos a proceder a leer el poema. Un español habla de su tierra. Las playas parameras, al rubio sol durmiendo, los soteros, las vegas, en paz, a solas, lejos, los castillos, ermitas, cortijos y conventos, la vida con la historia, tan dulces al recuerdo. Ellos, los vencedores, caínes, sempitemos, de todo me arrancaron, me dejan el destierro. Una mano divina, tu tierra alzó en mi cuerpo y allí la voz dispuso que hablase tu silencio. Contigo solo estaba, en ti sola creyendo. Pensar tu nombre ahora envenena mis sueños. Amargos son los días de la vida, viviendo solo una larga espera a fuerza de recuerdos. Un día tuya libre de la mentira de ellos, ¿me buscarás? Entonces, ¿qué ha de decir un muerto? Bueno, espero que os haya gustado esta lectura. Bueno, vamos a hablar sobre las ideas principales, secundarias, brevemente sobre la intención que puede tener este poema. Y acabaremos con la opinión personal de por qué he escogido este poema. Bueno, la idea principal del poema, como podemos ver, es la forma de idolatar a España, del cual es el país del cual proviene Luis Cernuda. Dotándola de características que le hace añorarla, como el paisaje, los monumentos que menciona. Es decir, este intenta, con sus palabras, a través de este poema, dar una forma idealizada de España. Como vemos, se ve las características del exilio, es decir, este no se encuentra en España y la echa de menos, dice sus características e incluso menciona algunos lugares que posiblemente él reconozca. También podemos percibir el paso del tiempo, en la forma de los tiempos verbales, como él habla en pasado. Hablando un poco sobre la intención comunicatoria del autor, en un poema, este intenta transmitir unos sentimientos a los lectores. En este caso, como menciono anteriormente, dañoranza, incluso percibido también como recuerdos. Vale, hablando un poco sobre, para concluir esta videoreseña, bueno, yo he escogido este poema porque un español habla de su tierra. Este poema, la verdad que si yo me fuese de España durante un largo periodo, habiendo estado y vivido la mayoría de mi edad aquí, pues me sentiría muy identificado con lo que habla Luis Cernuda en este poema. Echaré de menos los lugares en los que he estado en mi infancia, echaré de menos un poco mi cultura y demás. Y bueno, hasta aquí mi videoreseña, espero que os haya gustado.